Me toca presentar a Beatriz Buzaniche, que es presidenta de la Fundación Vía Libre. Vía Libre es una organización civil sin fines de lucro, con más de 23 años de trayectoria, que tiene por misión promover y defender los derechos fundamentales en entornos mediados por las tecnologías de información, comunicación y la promoción de debates vinculados al tema. Además es docente de la Universidad Torcuato-Ditella, Flaxo y La UBA. Doctora, por favor. Bueno, muchísimas gracias. No soy doctora, no voy a hacer uso de un título que no me corresponde. Bien, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a participar de este debate, que nos parece que es un debate central, es sumamente importante contar con voces especializadas, como la que acabamos de escuchar, tanto de Paula como de la colega de La Pampa, que me parece que presentó un panorama muy claro para mostrar cuáles son los problemas nodales que tiene este proyecto. Muchos de los reaseguros que ella planteó que tiene en las bases de datos de La Pampa no están contemplados en el texto que tenemos de referencia. Antes que nada, vamos a abordar este comentario sobre el proyecto, en primer lugar considerando un llamado de atención a la comisión sobre el hecho de que este proyecto colisiona de alguna manera o toca de alguna manera el convenio 108 o más que fue aprobado por ustedes mismos en esta misma Cámara hace muy poco tiempo, que es un convenio al cual Argentina adhiere y que eleva el rango de protección de la privacidad y los datos personales para nuestro territorio y para dotar a la ciudadanía argentina de garantías importantes en materia de protección de datos. Algunos de los elementos que tiene el convenio 108 o más, que insisto, fue aprobado por esta misma Cámara y que tiene plena vigencia hoy a partir de la aprobación de la ley 27.699, que es la de ratificación y adhesión de Argentina al 108 o más, se establece en primer lugar que los datos genéticos y los datos biométricos son datos sensibles. Esto es algo que antes quizás tenía algunos márgenes más de discusión, pero que a partir de esta ratificación queda absolutamente claro en el ordenamiento jurídico argentino. Se establece que el tratamiento de datos no sólo requiere el consentimiento por parte de quienes somos titulares de nuestros datos, recordemos que en el marco constitucional argentino la titularidad de los datos personales está en cabeza de cada una de las personas vinculadas a ese dato, es decir, por más que el Estado conforme una base de datos, la titularidad de esos datos sigue estando en cabeza de cada ciudadano o ciudadana, independientemente de su situación procesal. Y finalmente determina una obligación, que es la de reportar a las personas que están en una base de datos cualquier campo vinculado con incidentes de seguridad sobre las bases de datos. Sobre estos aspectos vamos a hacer eje, sobre todo porque tanto quienes participaron hace minutos, Paula específicamente, como quienes participaron la semana pasada, específicamente el diputado mandato cumplido, Manuel Garrido, y la doctora Silvia Martínez hicieron un foco muy importante sobre las cuestiones que tienen que tener cualquier proyecto que fije algún tipo de limitación a la autodeterminación informativa que tenemos todos y cada uno de los ciudadanos del territorio argentino. Por supuesto el principio de legalidad tiene que estar volcado en una ley, que es lo que se está tramitando en este caso, que haya una necesidad concreta y que esa solución que se busca sea efectivamente la respuesta a esa necesidad. Creo que ahí hay una cuestión importante a debatir todavía en el marco de este proyecto. Y finalmente el principio de proporcionalidad que ya fue debidamente explicitado. Entendemos que es este principio de proporcionalidad el que cruje claramente en este proyecto de ley, especialmente porque pretende integrar al registro de ADN a personas inocentes. Recordemos, porque nunca está de más decirlo, una persona imputada de un delito es una persona inocente hasta que tenga condena firme, un fallo condenatorio firme. Y esto, además, al ser ampliado a todos los delitos tipificados en el Código Penal, supone que, como decía la doctora Martínez el otro día, alguien que ha sido imputado por un daño porque taló un árbol, va a formar parte de la base de datos de ADN. La proporcionalidad está totalmente quebrada frente a esta cuestión. Bueno, hay otro principio importante que tiene que ver con quiénes van a tener acceso. La pregunta que hacía la diputada Bregman sobre quiénes van a tener acceso. Es nodal al proyecto la cuestión de quiénes van a tener acceso. Y el hecho de que se integra a los auxiliares de justicia, es decir, a las fuerzas de seguridad, supone una problemática muy densa, muy profunda. ¿Por qué? Acá tenemos una cuestión que tenemos que revisar también de la Ley de Protección de Datos Personales. Por cierto, hay un anteproyecto de ley de reforma y actualización de la Ley de Protección de Datos. Argentina tiene una de las legislaciones que fue pionera en América Latina. Tiene la protección de datos y los principios de privacidad contemplados en el marco constitucional, tanto en la Constitución de 1853 como en la actualización de 1994. Es decir, al constituyente este le fue un tema caro, un tema central en la construcción de los derechos constitucionales que rigen nuestra convivencia como sociedad. Pero en nuestra Ley de Protección de Datos, en la parte de excepciones, específicamente en el artículo 17, hay una excepción que establece que, en caso de que se argumente alguna cuestión de seguridad pública, quienes tienen acceso a una base de datos pueden denegarle los derechos que la ley les consagre y que la Constitución consagra. Esto creo que es una excepción extremadamente amplia de la Ley de Protección de Datos Personales, pero que puesta a la luz de este proyecto, torna prácticamente inexigibles los derechos que los ciudadanos tienen sobre sus datos personales. Porque bastaría que una fuerza de seguridad dijera que entregar información sobre qué información hay en el banco de datos a una persona que está imputada de un delito, insisto, cualquiera sea el rango de delitos, que me parece que ahí hay mucho que trabajar, es decir, debería haber una definición taxativa y proporcional de qué tipo de delitos van a justificar que una persona tenga que entregar sus datos genéticos al banco. Pero bastaría con que un funcionario policial dijera que se puede poner en riesgo la investigación para denegar de plano los derechos que tenemos sobre los datos personales. Ahí hay un problema muy, muy serio. Y yo hago mía la pregunta de la diputada Bregman. ¿Quiénes van a tener acceso? ¿Qué rango de policías van a tener acceso? Fíjense que la expositora anterior mencionaba muy taxativamente quiénes tienen acceso a esa base de datos. Esto no está acá, está abierto. Entonces, ¿un oficial de qué rango puede tener acceso? ¿Cuál va a ser la trazabilidad sobre ese acceso? ¿Bajo qué protocolo de seguridad de ese acceso? Es decir, todo esto está vacante en este proyecto de ley y es tarea de ustedes como legisladores establecer cuáles van a ser esas condiciones. Esas condiciones tienen que tener el suficiente rigor como para que esa base de datos no corra riesgos. Recordemos, además, que Argentina forma parte de una serie de acuerdos internacionales desde el Convenio 108, el Convenio 108 Más, las directrices de la OECD, que es a donde van... Ya cierro con algo que me parece que también es súper importante, que es vinculado con los accesos. ¿Cuál es la garantía de seguridad de la información? El proyecto no tiene cláusulas estrictas de seguridad de la información. Yo quiero recordar que las fuerzas de seguridad fueron víctimas de ataques con técnicas muy simples de ataque. Recordarán, ha salido en la prensa mucho la gorra Alix. Cuando se cargaron todas las bases de datos de la Policía Federal con una técnica pueril de phishing. Y uno puede decir, bueno, la base de datos va a estar en un lugar seguro. Pero si los accesos a la base de datos no están en cabeza de personas muy estrictas, muy responsables, con mucho cuidado y con mucha trazabilidad, esta base de datos puede estar en manos de cualquiera. Y recuerdo solamente como para cerrar, la importancia de la seguridad de la información, que este es el campo específico en el que nosotros venimos a aportar algo. La seguridad de la información es fundamental, sobre todo porque el Estado no es dueño de nuestros datos. Es custodio de nuestros datos en una determinada circunstancia. Y tiene que velar por esa seguridad. Un Estado que perdió las bases de datos de la Policía Federal en dos ocasiones, con una técnica pueril de phishing, insisto. Un Estado que perdió la base de datos completa de RENAPER. Doctora, le... Y cierro con algo. Un Estado que perdió bases de datos de salud, información sensible. ¿Cuál es la garantía de seguridad de la información que nos va a dar en este... ¿Cómo? Hoy se usa para estafas. Se usa para estafas. Y además, agrego algo del tema CODIS. El hecho de que el Estado no cuente con el código fuente de administración del sistema, bloquea la capacidad del Estado de cumplir con su obligación frente al ciudadano, de cumplir con los derechos que el ciudadano tiene en materia de datos personales. Muchas gracias y quedo abierta a preguntas. Muchísimas gracias. Diputado, el Vicepresidente de la Comisión va a presentar al próximo expositor. Muy bien. Gracias.